Miles de chetumaleños acudieron a la explanada de la bandera a conmemorar a Lávaro Patrio y aprovechar que el presidente del PIS, Andrés Manuel López Obrador, estaría en este evento de conmemoración. Desde las 7 de la mañana o antes, mucha gente se apersonó a la explanada para buscar el mejor lugar, aunque después de varias horas ya había síntomas del cansancio con varios estudiantes desmayados o con golpes de calor que fueron auxiliados por paramédicos. Cientos de personas criticaron tantas vallas que se colocaron al estilo borgista en la explanada de la bandera y que no permitieron acercarse a la gente al mandatario del país. Exactamente, señor, le estamos pidiendo a los cuerpos de seguridad que siquiera nos dejen ver a nuestro presidente. Creemos que nosotros lo cuidamos, lo queremos y lo vamos a cuidar. Le tenemos mucha fe, le tenemos mucha confianza. Desgraciadamente se sigue viendo esto políticamente. Se sigue rodeando de gente, exactamente, es correcto, señor. Ustedes saben cómo quiere el pueblo este hombre. La vez que vino la vez pasada no tuvo seguridad ni lo pelaron al señor. Ahorita, ¿por qué tanta seguridad? El presidente en su discurso habló sobre estas vallas de la separación entre pueblo y gobierno. La comunicación. A veces por cuestiones solo de organización y de orden, tenemos que poner algunas vallas porque si no, no me dejarían caminar y hasta me volvían a pachurrar. Pero siempre vamos a tener comunicación. López Obrador llegó a Chetumal desde el sábado por la noche y se hospedó en el hotel Fiesta Inn. En la explanada de la bandera todo era aplauso para el presidente de la república, demostrando que su popularidad es muy alta en Quintana Roo. Los manifestantes que estuvieron en la explanada incluso de otros municipios, taxistas, paracaidistas, amas de casa y demás, fueron replegados con vallas, pero al final sus reclamos fueron escuchados por el mandatario federal.